Muy buenas chavales, caramelo y bienvenidos a Quantum Break Volveré por ti, oh my god, acto 5 Uff, que ganas, que pasará Pero ya se trinque hace ahí Dios, oficina central de Monarch, Jack Joyce Ok Hola Gracias, la verdad, ha sido super guay, super nice Estaba leyendo, cuando miro para delante, pues nada, me ha aparecido una roca Digo, voy a esquivarla, ah, pues no la esquivo, ¿no? Me ha pegado en el tobillo y me ha matado, perfecto Venga, así esto hay que quitarlo Venga, que sea, amigo Ah Ah Ah, o sea, que he tenido encima yo la culpa Que no se me ha cargado a cinemática, que guay La verdad, que bonito Dios Que cojones, tío Ah, le miran a los enemigos, que enemigos Ah, están allí, pero bueno Espérate Hay disparado porque está viendo algo rojo, la verdad Me engañanos Vale, se ha muerto Pues nada, voy para abajo, amigos Aguántenme, putos Aguántenme, que voy Alguien por aquí Nada, nada Vale, pues sigamos avanzando Adelante, viajero del tiempo Adelante Los enemigos, tío What the fuck ¿Es cosa mía o este capítulo está un poco buggeado? Ah, y aparece donde yo estaba antes Amigos, hasta luego Vale, vale Padre, es que había el castigo que han dado, tú Qué guapo la explosión Madre mía Vamos a hacer aquí una pequeña cinemática Está muy guapo, en verdad ¿Viene alguien más? No me ha dejado hacer la cinemática, ¿no? Venga, estás en filita Como poco me relotan las balas, ¿eh? A ver si pongo aquí la cinemática, tú guapa Bueno, vamos a ponerla aquí, va Toma, esquívate eso, amigo Ahí está, ¿ves? Yo también esquivo balas, amigo, ¿ves? Yo también las esquivo A ver, que si no podemos jugar a lo mismo Pues igual te gano, amigo Como rebotan las balas, ¿eh? ¿Qué pasa? Como rebotan las balas ¿Podré dar con rebotes a la gente? O sea, acabo de caer ahora No sé si podré dar algún rebote No sé, ¿sabéis? Encuentra a String ¿Puede pasar? No, no puedo pasar por aquí Vamos a ver, ¿por dónde es? Ah, vaya A veces son un poco rebuscados, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Charlie? ¿Tienes aquí para el CFR, ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, eres un poco de suerte Porque Serene ha dejado el edificio Estamos en la caja Pero la buena noticia Pero la buena noticia es Yo sé este sistema Como la parte de mi mano Yo puedo abrir las puertas Para ti Todos de ellos ¿Tienes que irte a Serene? Se tiene acceso a la CFR ¿Tienes que irte a la CFR? ¿Tienes que irte? Ok Mejor dispara así Porque vaya detrás Ha llegado un poco tarde Esa bala, pero ha llegado Ha llegado Vale, me gustaría pegar a alguien Con... ¿Vale esto? ¿Qué es lo que pasa? Yo pensaba que este sería el único lugar En el que estaba bajo control Sí, es verdad Es todo caos Este plan de survival El plan de Monarch Ha caído Lo ha empujado Ah, sí, mira No sabía que puede empujarlos Chucho No lo sabía Me había dado cuenta Que pasada, eh Toda esa mierda ahí Me encuentra a Serene Y aparece ahora, ¿sabes? Amigo Ya ves por dónde vas Recargamos la pistolita Está a tope Vale, perfecto Encuentra cómo llegar A la oficina Testuring Dios Van subiendo tú Mira ¿Qué? O sea, hay algo que se está cargando ¿Ya veis? What the fuck? Vamos a tener un boss Guapo, guapo Vamos a tener un boss Guapo, guapo Hey, guapo Hey, guy You in there I'm locked out Yeah I'm gonna get that door for you Hang on But be careful There's a lot of scared And angry meatheads On the other side There you go Don't get your ass killed Ah, que bien Ah, que bien Esto es por acá Vale, vale Ah, que vale Ok, se ha teletransportado Vale, vale Uy, está No me convence demasiado Pero tampoco es mala De todo, ¿eh? Este arma Amigo Otra vez Será, amigo El combate La verdad es que me encanta Es súper chulo Es muy divertido El combate La verdad Oh, what the fuck Bro ¿Qué dices? Me tienen que eliminar A todos esos Pero que son Súper tochos Loco Pero si Eso ¿Cómo no puedo? Vale Este ya le he pegado una Bueno Pues esto Va a ser complicado ¿Ha muerto? Vale, vale No está complicado Ah, fuck Sigue vivo Vale ¿Lo he leado? Lady, lady Perfecto Ven aquí, amigo Nada Es cógerle tranquillaza Hácelo así A su espalda Dios Dios En verdad Tengo ya el truquillo Pillado, ¿eh? Ay Bueno Espérate Que me la pega Dale, amigo Dale No, no le doy Ahí estamos Ah, todavía está vivo Vale La minura Pasada, ¿eh? Vaya, ya Ya he encontrado la manera Camino, amigo En camino Uf Qué locura, tío ¡Oh! Qué guapo, tío ¿Lo ves? Qué pasada Qué pasada, tío Qué locura Qué pasada Tengo que para nada Este juego No pasa nada No pasa nada Vamos, va a quedar Vamos, va a quedar Todo el rastro Fíjate El rastro de muerte, tú Qué locura, tú Espera, vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer Una pequeña Cinemática Que ha quitado guapa Pirula Es que mirad Mirad el recorrido Que ha hecho O sea, es que es muerte ¿Por dónde pasa, tú? Así Qué pasada, tío Es en plan El lápiz Primero el de izquierda Luego el de derecha Ha ido por este A esto lo ha estampado Contra aquello Qué pasada Dios, se lo ha estampado Contra eso Qué pasada, tío Qué locura Mira ese Este ha atravesado la cabeza Dejadú, vale, yo creo que está What the fuck What the fuck Oh, está adelante Qué demonios, tío Ah, bueno, nos ha matado Porque no la he querido Porque acercarse Es acercar que te cagas El tren Está viendo, digo Aquello rojo ¿Qué cojones es? No, pese a que es una persona Pero no, es justo una maceta Que hacía Nada, hacía Ahí Ah, mira, era la luz Cojones, vale Claro, este es el despacho De él Ah, claro Este es Paul Pero sí que está aquí dentro Decía que estaba afuera Pero no Pues no, no es por el que está aquí Esa bestia Ah, ese quién es Ese monstruo es el que ha liberado El trampillas, vale El señor Martin Hatch ¿Qué? ¿Que haces? Estoy terminado con tus tendencias, chico Sabes ¿Qué? ¿El pie? ¿La HEA ¿Cuál fue el precio de Paul? ¿Cuál era el adiós de su servicio de Paul? ¿Como lo que construyó ? ¿Cuál era el diseño de Will? ¿Cuál fue el plan de la creación? Dios Cómo se mueve todo Qué pasada el tema del sonido Todo Encantado amigo Obten la contramedida Ahí está Lo dicho Bueno, sí Ese monstruo que está por ahí Es lo que liberó Hatch Está muerto, su hermano Vale, está por ahí atrás Aquí es donde murió Buena suerte amigo Vale Vaya Vaya, vaya, vaya Pensaba que iba a venir el monstruo Y se lo iba a cargar así En plan Mientras veíamos Como lo mataba Sin poder hacer nada Sinceramente ¿Podemos irnos aquí? No, podemos irnos aquí Paul took the core Of the time machine From the university Hooked it up To his own machine It was part of his Sick desire for control But that gave me One last shot At fixing things I could go back Maybe get to Will Before Paul killed him And if I could get The countermeasure In Will's hands Maybe I could still Turn everything around Hmm Okay Estás que guapo Hostias Vaya emboscada tú Hostia perra Hostia perra Vaya emboscada Pistola Pistola Que no hacemos nada de daño Que la mierda esa Vale A ver donde carajo está Es que no los veo Vale, los veo Hostia hay un montonazo En verdad Hostia tú Una boja yo Dale Joder, no da ni una tú Vale, hombre, dale Gracias amigo Vale, eso me quedan los mortales Que por cierto se ha detenido el tiempo Vale Ah, no llega Y esta pistola Ahora que pasa Que le pasa No llega Oh, mamá ¿Pero que viene aquí? Siempre que sí Corre Corre Dale, dale amigo Me mata Me mata Las balas Ah, que no me dispara Ah, que no puedo disparar De aquí Vale, ahora No, me matan Él no me deja disparar Se ha quedado pillado o algo ¿Qué F? No me deja disparar A la mierda de esta Vale, pues ya Así que sí Vamos a ir con pistolita Y Ah, que ya venía Bueno, hay veces que llega Otras que no Vale, viene por aquí Vamos a prepararnos Vale Uno muerto Tenemos uno aquí arriba Vale Muerto Vamos a ir poquito a poco ¿Vale? O sea, con calma No hay brisa ninguna Vale Nada, que no llegue La mierda de la bala, tío Vale Vale, se ya murió hace rato Vale Veo al de allí Lo que pasa es que Al de allí no lo veo demasiado Ah, mira Vamos a recargar Mientras va Pero no es que no lo vea Es que no tengo Alcance para ello Vaya O sea, el 8 más, tío Vale, ha funcionado Ha funcionado Y las balas Vale, este arma me gusta mucho O sea, es de ráfaga O que encima va súper lento Tío Me van a matar otra vez Laga, está pegado tú La primera vez que me pongo aquí encerrado Vale, bien, coño Vale, tirame mejor de lejos Porque de cerca Es que no me tiene mierda tú Tómase Predix, amigo Toma Predix Vale Vale, a menos, mira Me he quedado ya sin balas Prefiero la pistola Porque es que va de atrás Me estoy poniendo nerviosísimo ¿Te está? No, tiene que ir a alguien más En serio Venga, hombre Vale, ahora sí Vale Se me queda bugar ese tío ahí dentro Vale, regresa en el tiempo Al... Ah, ¿dónde está el listo? ¿La fecha? ¿Para poner la fecha? ¡Amigo! Vale Espero que tu fama esté justificada De vuelta a la universidad Recuerda que puedes mejorar tus poderes En el menú mejoras Fuck Pues no me he acordado, la verdad Lo hice la primera vez Y luego ya se me olvidó completamente F Vamos a mejorar las horas si podemos Porque la verdad es que sí que hacen falta Porque nos están pegando por todos lados Y no sabemos cuántos puntos de poderes Tenemos actualmente, la verdad Seguiremos en un momentillo Cuanto cargue esto Acto 5, parte 2 Serán 3 partes, supongo Pero no sé cuántos actos serán, la verdad Ya In here Hurry Targets have escaped the lab What's up fellas Oh shit Oh shit We got it again Vale, me toca nuevamente Vale, un minuto después Un minuto después de la fractura del tiempo Esto quería ir aquí abajo, ¿no? Ah, vale, ah, que tengo el ascensor, claro Estaba pensando yo en el ascensor este Vale, antes de hacer esto vamos a hacer una cosita Vamos a ver el tema de las mejoras ¿Dónde eran las mejoras? Ah, no, aquí no es Pues... ¿Dónde eran las mejoras, tú? No recuerdo dónde eran, eh, la verdad A la M, a la E, no Pues no recuerdo dónde eran el tema de mejoras, eh No me engañaros A la G A la G en línea de tiempo No Esto no es Es que... Es que ni me acuerdo, tú Y eso, hola, le he pegado tiras Toma Buah, estoy hinchando a tiros ahí de parla, eh Hola amigos, vengo del futuro Me vais a comer lo que viene siendo la perola Vale, a la valla, perfecto O sea, a la viga ¿Puedo atrasar? ¿Qué haces? Mira amigo, mira lo que hago ¿Han muerto todavía? Ahora sí, vale ¿Te pones chulo? Venga, toma ¿Quieres más? No, no, vale Porque te veo un par de tiros en todos los lados, ¿verdad? Venga, explica, amiguito Vámonos Vale, encuentra ¿Cómo me llegan a Biblioteca? Hum, ok Si, además aquí todo, todo, todo esto ¿Hasta el patio? ¿Dónde está el patio? Ah, por allí, vale, es que no me lo marca a veces, tío Ah, ¿ahora sí? No Ah, ahora coño estos ¿Dónde también, vale? Vale Ah, tengo una arma, vale Tengo otra, vaya Bueno, otra, que no da ni una Toma, amigo Es que la verdad es que el tema armamento, exceptuando la pistola, son todos una puta basura Vale, vale Tengo que hacer que retroceda y justo pararlo La pistola está malísima, o sea, este arma es malísima, la verdad Va a poner al cubierto ¿Por qué no? Sabemos armas porque va detrás Es que esto pega desde cualquier lado, prácticamente, ¿sabes? Pero ¿por qué me cambia la pistola, tío? Yo para eso le pego, ¿sabes? ¿Ves? Que la pistola es perfecta Y con la otra me la cambio, ¿sabes? ¿Por qué sí? Esto voy a hacer, elimina a los enemigos Vale Está tochito, ¿eh? Está tochito, está duro Vale, muerto, amigo Viene otro Wow, muere, muere Parece que va con lag, tú Vale, toque de esperar entre tiro y tiro Vale, ah, sí que puede morir Parece que el Monarch estaba lidiando con alguien más que nosotros Eso era mí, todo el tiempo Recarga, mi, quito, recarga Se encuentro que me está disparando lejos ¿Es ese? Te he pegado un tiro antes, aunque tú no lo has visto Tres, cuatro, cinco, seis Me curo, amigo, me curo Vale, ven a mí Bien cogiendo la cobertura Ya estaría, vale, perfecto En verdad ha sido complicado, ¿eh? Perdón Hostias, qué potencia, qué fuerza física, qué portento, por favor What the fuck? Claro, aquí en este momento estaba Bark Ahí está, aquí, vale Ah, están allí, vale, vale Vale, tenemos que seguir todo esto, vale, vale, vale ¿Pero qué código? ¿Otra abajo? Y me lo hizo ahora No entiendo O sea No entiendo ni nada Lo digo en serio Estaba con un par de minutillos Y de repente me lo ha dicho O sea, ha hecho exactamente la misma cinemática Y me lo ha dicho No, no entiendo, la verdad No, no entiendo Supongo que tendría que llegar antes a la cobertura Está, la verdad, no lo sé Ok Mi pistolita querida Perfecto Uh, bajada de energía O explosión inminente Hostia, mira que soy rápido Y no me da tiempo ni a sacar la pistola tú No me da tiempo ni a sacar la pistola tú What the fuck Sobrevive a la emboscada Vale Ah, ve al patio otra vez ¿Qué emboscada? What the fuck Una emboscada de tres personas ¿Pero esto qué? ¿Quienes piensan que os oí? ¿Mi leaky? No sé Uh, sí, esto no es bueno Ah, hostia Esto es lo que vimos nosotros Ya me acuerdo Joder Pues sí que ha pasado tiempo Sí que ha pasado tiempo Tía, fíjate Parece que, ojo, eh Todo tiene, todo No sé, todo es entrecursa Son cinco, ¿verdad? Ah, ¿no puedo tirarlo? No me deja tirarlo Bueno, amigo No me dejaba tirar el La bomba sónica Soto guapa, tío Vale, solo hay uno, ¿verdad? Sí Vale, hay varios Ahí va, me cago de puta Vale, hostias Vale, ponemos esto para cubrirnos Recargamos Vamos a abrirnos Cárganos a este de a tope Me va a matar, cabrón De mi la cruz Corre, corre, corre Guau Vaya fulmine, tú Vale, madre mía Vaya fulmine, hostias Ahora sí, ¿no? ¿Dónde carajo está? Para aquí Menos más que existe El tema este de la ayuda Si no Es físima, ¿eh? Vamos, de todas maneras El tema de ayuda Hay veces que se huea bastante La verdad Va a ser por aquí, ¿verdad? Tiene toda la pinta Ve a la biblioteca Pero aguanta un momento A mi hijo ¿Puedo subir aquí? Tengo que ir exactamente Perdón Vale, tengo que ir a la biblioteca Que es justo aquello No creo que pueda saltar por ahí O sí Vale Venga, amigo Salta para arriba Vale Es que vamos Ya me los intuyo En plan, cuando voy a esa puerta Digo, vale Digo, tengo que ir por otro lado Ah, ya sé ¿Qué es esto? Míralo Ah, claro Estaba ya aquí recordando No me acuerdo No sabíamos que me había matado Ese tío Suponíamos que era Beth Pero no lo sabíamos Ni la cierta vez Vale Vale, es para esta grúa gigante Que vemos aquí Tengo que ir a la biblioteca Tengo que ir a la biblioteca Vale, acabo de ver ya un soldado Uah, no me lo creo, me he caído por aquí, tío Iba a saltar la mierda este y se me ha caído tú Vale, esa boca harro Vale, que guapo ese tú Necesitáis queca Perfecto Vale, hop Lo malo que hago es que corro es así, pero bueno Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, gracias Vale, me mola mucho el tema de cámara lenta Siempre me ha molado esto en los shooters, tío El tema es que haya cámara lenta Vale, ese es el tocho No llega a ese, ¿verdad? No sé si hay que apuntar arriba, la verdad Pero bueno Que apunte, que apunte Ahí está, que se despiste Venga, hombre Nada, que no doy ni una, chicos Lo cargamos Tengo que correr un poquito Tengo que correr, que me matan Me matan Perfecto Ah, no da ninguna Perfecto Bien, baby Ahora sí ¡Hostias, vamos! Oh, no, no Están listos para detenir la biblioteca Voy a entrar Wow Corre, que de seguida Corre, Jack Que van a volar la biblioteca Aquí es Se acaba el tiempo Claro, todo justo después, tío Oh, my God Hostias, es verdad, tú Ah, ¿que se vamos en el hermano? Míralo Lo sabía, tío Lo sabía Es que lo sabía, tío Wow Qué fuerte Cómo lo sabía Sí Hey, Will Estás en el presente ¿Cómo? Oh, Jack Will ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a ver, Will? Tú Está llegada, subo La Me va a tirar el fondo ¿Es que funciona? ¿Vale a volver del futuro? ¿Para mí? ¿Qué? La fractura no está fijada No todavía ¿Es que funciona? La fractura no está fijada Tiene que volver a mi máquina de tiempo Tiene que volver a la hora De la hora De la hora No, no, no The only way Tenemos que parar la fractura Aquí, en esta hora Ahora Jack, escucha Escucha La fractura no está fijada en la hora en la hora en la hora Así que arreglarlo aquí siempre va a fallar. La gente va a morir, Will. No has visto lo que ocurre entre ahora y ahora. No, pero tú has. Lo que has hecho ha hecho en movimiento una cadena de eventos que no puede ser rompida. Y si pudiera ser rompida, podríamos arreglar todo el mundo. Si nos damos un golpe en esto, es demasiado atractivo, Jack. Mira, sé los atractivos, ¿vale? Y tienes que dejarlo, Jack. Pues, significa que mueres, Will. ¡Vámonos! ¡Claro! ¡Qué guapo! ¡Cuánto momento, compañero! Estaba aquí haciendo un par de cosillas. ¡Qué chulo! Está muy chulo. No, no. No pico Vale, Will Se van a mi hermano Y voy a decir amigo, pero no es mi hermano Vale, Will, cuando quieras Adelante Y no me voy a dispararle Pues la verdad es que sí, es cierto No hablas con mi hermano Vamos, Will, dale vida, hombre Vamos Joder, que poco corro, tío Salvan nuestra historia Que bueno Hay la puerta, para acá Ni nos podemos hacer que los ayudamos Mira lo que ocurre, si no Y todavía nos ocurre, Jack Solamente lo que yo dije Si, lo deseas Dije que el Monarch ya había todo lo debilado ¿Cómo? ¿Por qué? Se me ha activado el Google del móvil Se me ha activado el Google del móvil, vaya Oye, pero Will, por favor, voy a tener un poco de decencia con los cadáveres Sí, te lo dijo hace unos capítulos Estaba Vale, pues este mismo recorrido que hicimos en un pasado Solo que el pasado nos lo cargamos Aquí no, ¿por qué? ¿Sabes a lo que me refiero? En el pasado nos lo cargamos, ¿por qué aquí no? ¿Qué pasa? ¿Qué está viendo? Está dudando, en plan de parecirse en plan, pero no, es que no va a cambiar nada Qué pena, ¿verdad? Qué pena Los momentos finales, acto 5, parte 3 Pues mi gente, vamos a ir quedando por aquí este capítulito Parece ser que el final viene muy pronto, pero no en este Así que nada, un placer, un buen saludo Vamos a ver este video ¡Adiós!